Temor por nuestras vidas, por la integridad de nuestras familias, de nuestros hijos, obviamente, de todo lo que pueda suceder al interior acá de nuestro conjunto. La temida banda transnacional Tren de Aragua, integrada por venezolanos, tiene aterrorizados a una comunidad en Bogotá. Como si fueran prisioneros en sus casas, más de 13.000 personas del conjunto residencial Parque Central Tintal en la localidad de Kennedy presuntamente amenazan con poner granadas en ascensores y envenenar a estos habitantes. Hay muchas personas que prefieren irse, prefieren vender, dejar la propiedad, pues precisamente por eso, por temor. Esta mujer denuncia que está atemorizada, porque en este conjunto, donde vive, amenazan de muerte con estos panfletos firmados presuntamente por el Tren de Aragua. Lo que nos están amenazando es que tenemos que la administración y el consejo irnos y que si queremos, no queremos que nos envenen en el agua o nos estallen los ascensores con una granada. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, subestima estas amenazas, pues asegura que no vienen de ninguna peligrosa banda criminal. Nosotros creemos que realmente no son del Tren de Aragua ni una gran banda, al contrario, son un par de delincuentes por ahí usando el nombre de esa organización para intimidar. Edwin Sarto es el representante legal de esta urbanización, quien también teme por su vida y la de sus residentes que son inocentes. En este lugar habitan más de 4.000 venezolanos. Muchas de estas personas del Amparo se trasladaron a vivir acá por la economía del arriendo y en ese orden de ideas que ha pasado. El microtráfico sí fue muy evidente porque tenemos la explosión de vendedores ambulantes, tenemos la explosión acá dentro de venta e inclusive tenían el consumo en las cubiertas. Y es que desde venta de estupefacientes, prostitución y fiestas continuas a altas horas de la noche es lo que denuncian los habitantes de este conjunto residencial al suroccidente de la capital. Empezaron los desórdenes en cuanto a ropa, en cuanto a fiestas cada ocho días, en cuanto a los hurtos de la red contra incendios, los hurtos de los bombillos y pues a medida que el Consejo fue endureciendo sus políticas, se interpusieron multas y pues eso ha generado una tensión terrible. Una tensión que creció y ni la policía ni ninguna otra autoridad han sido de ayuda para estas personas que se convirtieron en prisioneros en sus propios hogares. La policía se acercó, creamos un frente de seguridad, se organizó el frente de seguridad, pues solo funcionó los dos primeros días mientras estuvieron acá, después nos dejaron solos y eso generó la confrontación con estas personas ya que no les gusta el tema de la policía acá en el conjunto. Una situación que se salió de control porque este peligroso grupo delincuencial, al parecer, se convirtieron en los amos de la localidad de Kennedy. Pero hoy lo que reclamamos son acciones contundentes contra estos delincuentes. Se han hecho operativos, detenciones, pero con preocupación también los habitantes ven que los delincuentes, presuntos delincuentes que son capturados, a los dos o tres días retornan al sector. Intimidación que dejó desesperada a esta comunidad y hoy le hace un llamado a las autoridades. Que nos tomen en cuenta ahora que estamos a tiempo, que estamos a tiempo de tomar medidas y no esperen a que esto, quizá más adelante, no sea solo un amenazo, sino sea algo real que, pues obviamente, pueda terminar en hechos mucho más lamentables. Un temor que creció al saber que el tren de Aragua fue responsable del macabro hallazgo de más de 23 cuerpos embolsados en Bogotá durante el 2022. Los habitantes de este conjunto tienen pánico de ser la próxima víctima. ¡Gracias!